Polémica en Santo Tomé, por la orden del jefe de la unidad regional Quinta, Juan Manuel Fernández, de tapar con una formación policial el cartel que sostenían los vecinos, por el cual pedían justicia por LOAN. La idea era que no se vea la leyenda desde el palco de autoridades. Pues ocurrió durante la visita oficial del gobernador Gustavo Valdés a esa localidad. Hay enojo en la Casa de Gobierno por esa decisión y más aún por el grado de viralización de las imágenes en las redes sociales. A veces, por quedar bien apresuradamente, algunos terminan metiendo la pata. La provincia salió al auxilio del intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnay, de mala gestión, a pesar de haber aumentado los impuestos municipales en un 800% a finales de 2023, pero carecía de obras públicas más allá de incrementar su recaudación. Tras la asistencia financiera del gobierno, dos empresas fueron contratadas por Vialidad Provincial Urbana. Una de ellas propiedad de Sergio Orlando Cristaldo, ligado al exinterventor del Ente Vial, Armando Espindola, y la otra que tiene como dueña a Jessica Maldonado Hoffman, vinculada a un eterno legislador provincial oficialista. El estado correntino invirtió millones de pesos, pero el trabajo de las constructoras de poner en condiciones la red vial no fue demasiado idóneo. Altearon y perfilaron calles de tierra buscando hacerlas transitables nuevamente, pero se olvidaron, o quién sabe se ahorraron recursos, en realizar los desagües. Con las recientes lluvias se inundó absolutamente todo lo que aparentemente se arregló. Las arterias volvieron a abnegarse. Una de las máquinas de la comuna se desbarrancó en una zanja. El dato peculiar es que ambas firmas, tanto la de Cristaldo, un extrabajador del ladrillo, como la de Maldonado Hoffman, tiene inicio de actividades el mismo año y mes, noviembre de 2013, según los registros de la AFIP, bastante sugestivo. El otro dato, vecinos y referentes de la oposición no pueden conseguir el acuerdo firmado de la ayuda económica por 180 millones para obras públicas entre el gobierno provincial y la Intendencia de Paso de la Patria. Hasta donde se pudo averiguar es el ejecutivo de Corrientes quien le paga a Cristaldo y Maldonado Hoffman. Un tercer dato, la realización del cordón cuneta a diversas calles de la villa turística, le fue otorgada en contratación directa a un actual concejal del oficialismo. Según argumentó Osnagui, el representante del Partido Popular Javier Bocha Barberán, le cobraría más barato que las demás empresas, aunque no se sabe a ciencia cierta, si hubo un concurso de precios para justificar la prestación de Barberán con el municipio. Bastante desprolijo. A dos meses y medio de la búsqueda de Loan Danilo Peña, uno de los niños que se encontraba junto al pequeño de 5 años el día de su desaparición, el pasado 13 de junio, habría intentado contar todo lo que dio, pero no lo dejaron. Intentó revelar información adicional durante la cámara GESEL, pero Laudelina, tía de Loan la importada, lo habría detenido. Quiso romper ese pacto de silencio o contar algo más, aseguraron desde el canal Crónica. Según las filmaciones trascendidas, Laudelina lo encerró y le dijo, no hables más. Esta interrupción de parte de la tía de Loan habría surgido cuando los chicos intentaban reconstruir todo lo ocurrido ese jueves. Laudelina se mete y les pide que no hablen, insistió. En aquel momento, Laudelina no estaba detenida, por lo que le pidió a uno de los chicos que no dé más información. La principal hipótesis de la investigación apunta indefectiblemente a una captación ilegal de niños con fines de explotación, un secuestro vinculado a la trata de personas. Médicos cardiólogos intervencionistas de todo el país realizarán un paro de actividades este miércoles y jueves, por lo que no afectuarán en todo el territorio nacional ninguna práctica de colocación de stents ni de angioplastía. Buscan obtener una respuesta por parte de las prepagas, las obras sociales y el PAMI. Piden que el gobierno intervenga urgentemente convocando al diálogo para solucionar este conflicto. Nucleados en el Colegio de Cardiología Intervencionista, los médicos resolvieron que en esos días solo se atenderán las urgencias para no dejar morir a los pacientes gravísimos. Obras sociales y prepagas vienen dilatando cada vez más en el tiempo la entrega de los insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor por la dilación en el tiempo de su tratamiento. Los médicos advierten que con sus prácticas cada año en la Argentina se salvan 200.000 vidas aproximadamente y que de persistir la actual situación, su actividad literalmente desaparecerá. Este miércoles habrá una mínima de 11 grados y una máxima de 21. El cielo estará cubierto de nubes. Continúa el clima inestable con leve ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Muy pronto, nuevos audiovisuales por Canal Tarahuit. También el regreso de destino a Corrientes. Además, no deje de escuchar la vez 100.7 Radio en Estado Puro.